La contaminación del aire provoca 6.5 millones de muertes al año en todo el mundo. Asia y África son las regiones con mayor tasa de mortalidad por esta causa. De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía, un total de 6.5 millones de personas mueren cada año de forma prematura debido a la contaminación del aire. El documento World Energy Outlook presentado en Londres evidenció que África y Asia son las regiones con mayor tasa de mortalidad por contaminación y que este problema se ha convertido en el cuarto factor de riesgo para la salud humana, por detrás de la presión sanguínea, la mala alimentación y el hábito de fumar. De la cifra total, 3.5 millones de defunciones están ligadas al uso de biomasa para cocinar y queroseno para iluminar los hogares en zonas pobres, mientras que 3 millones responden a la respiración con aire contaminado, sobre todo en grandes ciudades. Ante este panorama, la Agencia Internacional de la Energía advirtió que si no se actúa con rapidez, las muertes prematuras por contacto directo con la contaminación del aire aumentarán hasta 4.5 millones en 2040, en su mayoría en países en desarrollo del continente asiático. La mayoría de los diferentes tipos de contaminación provienen del sector energético, en concreto de la quema de combustibles en fábricas, coches, centrales eléctricas y en cocinas particulares. Estos datos son alarmantes y revelan un gran problema a nivel global, además de que los esfuerzos que se han hecho para frenarlo no son suficientes. Faith Baird, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, aseguró que este no es un problema solo de países emergentes como China, la India, Indonesia, Brasil o México, sino que también afecta a las economías avanzadas que, a pesar de que Estados Unidos, la Unión Europea y Japón han reducido sus emisiones contaminantes por medio de regulaciones. En China, los altos niveles de contaminación desafían la salud pública, dado que causan hasta 2.2 millones de muertes prematuras y reducen en 25 meses la esperanza de vida. La India está considerada como un caso preocupante, puesto que 12 de las 20 ciudades del mundo con mayor contaminación del aire se encuentran en ese país asiático. Este patrón se está trasladando a África a ciudades como Lagos o El Cairo. En el otro lado de la balanza, la Unión Europea se posiciona como una de las zonas que ha tomado pasos importantes para mejorar la calidad del aire. Si bien en 2015 se produjeron 340.000 muertes debido a la contaminación y la esperanza de vida, se redujo en seis meses. Para combatir este panorama, Pyro propuso llegar a un Clean Air Scenario para 2040, que reduciría las muertes prematuras hasta en un 50%. Entre las medidas para mejorar la calidad de aire se encuentran reducir las emisiones contaminantes por medio de tecnologías, sustituir combustibles por energías renovables. Una menor emisión de contaminantes significaría una atmósfera liberada de dióxido de carbono y un arma contra el calentamiento global, una de las principales batallas de la política internacional. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!